Yo soy Edgardo Texidor, de San Juan, Puerto Rico. Me hice barista hace cuatro años en el viejo San Juan. Y entré con mi hermano gemelo, como es novedoso ser gemelo, y dije, yo quiero ser barista también, y me contrataron. Como yo ya me había creído en una base militar norteamericana, yo vi el café como una ruta hacia esa cultura que estaba un poquito alejada, que es mi cultura puertorriqueña. Yo presenté un café de Puerto Rico, de Ajuntas, y mi bebida especial fue café de las Antillas, que es una mezcla de especias como cardamomo, canela, anís rallado, con el espresso y una leche con coco. Y bueno, quería transportar a la persona a una costa antillana, así, cálida y húmeda. El barismo es 100% pasión.